¿Cuáles son las principales noticias de la semana? ¿Qué temas han poblado el acontecer de la mayor de las Antillas y el mundo en los últimos días? Si quieres conocer las respuestas a estas interrogantes, quédate con nosotros en el resumen semanal de Razones de Cuba. Ya comenzamos. Minuto a minuto, Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. Iniciamos el compendio noticioso con el seguimiento a las elecciones de presidente, vicepresidente y secretario del Parlamento, entre otros altos cargos de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, por parte de los 470 diputados electos por el pueblo para estos comicios. Si el partido funciona, no hay problema sin solución. El artículo reseña la visita del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez a Villaclara, durante los tres días de intensa labor, el mandatario recorrió los 13 municipios del territorio y dialogó con la población local sobre los principales problemas de la provincia. Batalla de Playa Girón Testimonios El historiador de la Siena de Zapata, Julio Antonio Morín Ponce, pone a disposición del público de Razones de Cuba una serie de testimonios sobre la victoria de abril de 1961, frente al imperialismo yanqui. Y después del fracaso de Bahía de Cochinos, ¿qué? Reseña algunos ejemplos de hostilidad del gobierno estadounidense contra Cuba tras el fracaso de la Brigada 2506. En pie de guerra, la revolución plantó carácter. Informa sobre el acto conmemorativo que tuvo lugar el 16 de abril en la esquina banera de 23 y 12, donde hace 62 años el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamara el carácter socialista de la revolución cubana. ¿Qué nos dice la filtración de documentos del Pentágono sobre la guerra en Ucrania? La fuga de seguridad ha escandalizado a la administración de Joe Biden, que intenta imponer una manera de leer los documentos a través de sendas coberturas periodísticas del New York Times y otros medios estadounidenses, como si lo difundido fuera desinformación, incluso rusa. Ello ha dado a entender que los informes del Departamento de Defensa son fidedignos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete para mantenerte al tanto de la verdad sobre Cuba y el mundo. Hasta la próxima semana.